Hola, he recibido ya varios comentarios de ustedes preguntándome cómo le hacemos para limpiar los oculares de estos telescopios. Y hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. ¿Quieres saber más? ¡Quédate! ¿Quieres saber más? Es evitando que se ensucien. Entonces, es muy importante que en cuanto los dejes de usar, les pongas sus tapaderas, esta de aquí, y los guardes, tanto para transportarlos como para que estén todos en un solo lugar. Pues hay algunos maletines, tengo un maletín que uso para mover de un lugar a otro, y esto ayuda a que no se maltraten. Ahora, recuerda que nunca, nunca tienes que tocar este lente de aquí. ¿Por qué? Porque en el dedo tenemos grasita, no te das cuenta, pero esta grasita puede dañar el recubrimiento, que es como muy delicado, y impide que veas bien. Y si lo tocas, si tienes una huella digital, eso sí lo tienes que limpiar. ¿Ok? Ahora, cada cuando se limpian, mira, yo tengo estos oculares ya por casi cinco años, y la verdad es que los cuido mucho y nunca los he tenido que limpiar. Entonces, muchos de ustedes tal vez tienen como esta manía o estas ganas de decir, quiero limpiarlos después de cada vez que salga a hacer astronomía, eso no es necesario. Límpialos solamente cada que se necesite. Otra cosa, nunca, de repente es muy fácil decir, ay, pues mira, le cayó polvo o una huella, déjame le tallo, y agarran la camisa y le tallan, o agarran un trapo y le tallan. Tampoco hagan eso, van a lastimar el recubrimiento. Y, pues si gastan en buenos oculares, pues no está padre que tan así rápidamente y de un día para otro los dañemos. Entonces, tengan cuidado con eso. Aquí, por ejemplo, ahí ven, aquí está bastante grande, pero cuando son de menor aumento, por ejemplo, este es de 32 milímetros, pero cuando son más chiquitos, de 10 o 4 milímetros, uno tiene que acercar mucho el ojo. Y cuando haces eso, las pestañas, si ustedes tienen pestañas largas, o las mujeres que se ponen extensiones, o se ponen algunos productos sobre las pestañas, de repente tallan eso también el vidrio del ocular, y pues tampoco le vas a decir a la gente que no se ponga productos, ¿verdad? O que no se acerque mucho porque a veces no se ve bien. Entonces, pues después de eso, después de esa noche de observación, pues sí le das una limpiada, ¿no? Pero yo tengo con estos casi 5 años, he salido con mi familia más de 10 veces, los han usado varias personas. Sí estoy yo atento, pero nunca he necesitado limpiarlos. De hecho, esta va a ser la primera vez que los limpio y voy a aprovechar, pues, para hacer este video, ¿no? Bueno, otra sugerencia que les voy a dar es tengan sus oculares como personales, los buenos, los que ustedes saben por los que gastaron más, los que les gustan más a ustedes, pero tengan otro set que sean como oculares para todo público. Si de repente tienen algún evento o van a ir a un lugar donde saben que hay muchos niños, que hay muchas personas, pues llévense unos oculares más económicos para que no les pese si les pasa algo a los oculares, si la gente los toca. Vamos a pasar ahora a qué necesito, cuál es el kit. El primer accesorio es uno de estos. Se llama soplador de pera. Lo ven así como por la forma. Ustedes le apetan. ¿Escuchan? Y si soplan, sopla aire, ¿no? Es así como, si se fijan, sale aire como con algo de fuerza. Y esto es lo que vamos a usar para quitar mucho del polvo en los oculares. El segundo accesorio, necesitamos una brocha fina, una brochita también para limpieza de cámaras. Hay algo como esto. Les voy a dejar un link en la descripción. Pero bueno, si ustedes ven kits para limpiar cámaras fotográficas, va a venir todo esto. El kit que me compré yo trae más cosas, pero solamente voy a necesitar esto. Me costó menos de 10 dólares americanos. Me costó como 180 pesos mexicanos. Ahora miren, esta también así. Es esta brochita de pelos como súper finitos, que sirve también para remover todo el polvo que vaya a ver ahí en los oculares. Otra, también es un trapo de estos de microfibra, obviamente que esté limpio. Estos ya son cada vez más comunes, pero esto también les va a ayudar mucho. Y por último, este líquido limpiador, limpiador de lentes, ¿no? El mismo que usa para fotografía, se puede usar para los oculares, ¿va? Hay otra manera de hacerlo ya de manera casera. Les enseñaré eso en otro video. Pero bueno, vamos a partir con esto, ¿no? Ahora, les voy a enseñar ya cómo tenemos que hacer la limpieza de los oculares. Vamos para acá. Muy bien, entonces vamos a empezar con los cuatro pasos. Tomamos primero este ocular, este mid, le quitamos la tapita de arriba. La de abajo, esa no hay que quitársela. Digo, si se fijan, esta rara vez se ensucia, pero lo que sí siempre se tiene que limpiar más seguido es esto de acá. Lo que hacemos es, empezamos con el soplador de pera y le aventamos aire. Es importante que lo hagas, que el ocular esté como hacia abajo para que por gravedad caigan todas las impurezas y todo lo que vaya a haber aquí, ¿va? Entonces empezamos. Primero le echamos una revisada. La verdad es que no está muy sucio. Tiene algunas marquitas, pero nada del otro mundo. Entonces le empezamos aventando aire así. Lo giras un poquito para que se remueva todo el pozo. Polvo, todo lo que pueda haber ahí. Y así como en ángulo inclinado, ¿no? Para que todo lo que vaya a haber se caiga. Después de eso, agarramos la brochita y con la brochita le damos una limpiada. No es con mucha fuerza. Es así nada más como, es muy suave, solamente para remover polvito que vaya a haber. Sí, es muy suave. Mucha gente dice que hay que hacerlo con movimiento circular. A mí se me hace una tontería, porque si hay algo ahí que va a rayar, te va a rayar todo el lente. Entonces es mejor hacerlo de adentro hacia afuera. Y estuve platicando con gente también que sabe del tema y están de acuerdo que lo mejor es de adentro hacia afuera con movimientos suaves, así como acariciándolo, no muy brusco. Así. Después de esto, lo que hacemos es, agarramos este, el limpiador, y no lo apliquen directamente. Nunca. No, no lo hagan. ¿Por qué? Porque depende del ocular, de repente puede haber algunas filtraciones y se les puede ir el líquido este allá adentro y se les puede empañar o puede haber ahí problemas. Entonces, siempre lo que hacen es, se rocía esto en un paño, en un trapo. Vamos a buscar, a tomar una sección como esta esquinita, por ejemplo, esta esquinita de aquí, y aquí en el paño es en donde rociamos, ¿no? Rociamos este. Así. No hay que ponerle mucho, con eso es suficiente. Y ya agarramos esto y tocamos el lente, pero no con mucha presión, solamente es así como toquecitos, ¿saben? Suaves en diferentes partes del ocular. ¿Ok? No, no estoy, no estoy aquí, este, raspando nada, solamente son toquecitos, como para qué, para que todo se, se, se quede como impregnado, ¿no? De esto. Así, toquecitos leves, muchos, ya. Y ahora, ya que está, ya que está así, lo que hacemos ahora sí, es agarras diferentes secciones secas, esta sección, la de la esquina, esta es la que estaba mojada, agarras una sección seca, y es cuando tomas hacia, del centro, del centro, y hacia afuera. Y luego, agarras otra sección del trapito, y otra vez, del centro, y hacia afuera. Giras poquito el lente, y agarras otra sección del trapito, del centro, y hacia afuera. Otra sección, y así, ¿no? Hasta que, hasta que le des la vuelta a toda la circunferencia, de, de aquí del lente, del lente hacia afuera, y luego agarras otra sección. Así garantizas, que si hay como algún polvito que sacaste, o algún, sí, pequeño polvito que sacaste en la primera pasada, no vayas a embarrarlo en la pasada siguiente, ¿no? Y a, a rayar nada. Aquí ya, ya me acabé, como esta parte, esta sección del trapo, como se pueden dar cuenta, y, eh, bueno, no se alcanza a notar mucho, pero, aquí hay una, una pequeña marquita, ahora sí, ya, pues quedó, quedó mucho más limpio de como estaba antes, ¿va? De mi parte, sería todo. Si les gusta el contenido del canal, por favor, denle like, compartan, suscríbanse, y si quieren saber más acerca de cómo limpiar otras partes del telescopio, también déjenmelo en los comentarios. Coméntenme también, ¿ustedes tienen alguna técnica especial? Algo que hagan que les funcione para que sus telescopios estén en buenas condiciones? ¿Algún tip, sugerencia? Por favor, déjamelo saber. Y, pues, de mi parte, eso es todo. Mi nombre es Pablo y esto es Astronómica TV. Y recuerda, en astronomía, como en lo demás, ve más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!